¡Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de 24 Tarde! En este último día hábil de la semana, viernes 28 de enero. En esta jornada, marcada por la primera reunión, gabinete, el presidente electo Gabriel Boric junto a sus 24 ministros en el sector de farellones. Ahí el despliegue que ustedes ven en pantalla respecto a las informaciones de este día de hoy, también con otro avistamiento de un Puma, también en el sector oriente, esta vez en la comuna de Lobarnechea. Pero lo vamos a concentrar de inmediato con las cifras de COVID, más de 26.000 casos diarios. En esta jornada, donde registramos la mayor cantidad de casos diarios, de casos nuevos durante toda la pandemia, también la mayor cantidad de casos activos y la mayor cantidad de PCR realizados. Vamos con Daniela González, que nos tiene más detalles. Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenas tardes. Claro, va a sonar repetitivo, pero volvemos a romper un récord de contagios en nuestro país desde que comenzó la pandemia. Hoy día se registran, según lo informado por el Ministerio de Salud, 26.727 contagios en las últimas 24 horas. Una cifra que, por supuesto, no habíamos visto en ningún momento de la pandemia del COVID-19. Una cifra de positividad que a nivel país también es muy alta, 19,10%. Y eso se debe a que se está testeando más a la población. Se han tomado más exámenes de PCR, más exámenes de antígeno, según lo que informa la autoridad. De hecho, han sido 125.000 en esta última jornada. Una cifra que, por supuesto, aumenta considerablemente respecto a los testeos de jornadas anteriores. Eso significa que, en definitiva, aumentarán la cantidad de contagios y también la positividad a nivel nacional. Sin embargo, hay tres regiones que llaman la atención y que preocupan de sobremanera a las autoridades. La región de Antofagasta, por ejemplo, que en esta jornada registró la peor cifra de positividad de toda la pandemia. 30,56% tienen en esa región del norte de nuestro país. En la región de Tarapacá también la cifra es bastante alta, 27,88%. Y en la región de Arica y Parinacota también se registra un 23,23% de positividad. Por ende, la zona que más preocupa respecto a la cantidad de contagios nuevos, a la positividad que se registra, es, sin duda, el norte grande de nuestro país. Sin embargo, el país entero está muy complicado respecto a las cifras de COVID-19. La única región que tiene números que están dentro de lo esperable es la región Taizén. El resto de las regiones de nuestro país tienen cifras que solo van al alza en las últimas jornadas. Así lo ha informado la autoridad, por ejemplo, con respecto a la cantidad de contagios activos, que también rompe un récord en esta última jornada. 87,734 personas hoy día son contagiantes de la enfermedad del coronavirus, que se encuentran en etapa de contagiosidad del virus. Es, de hecho, esa una de las cifras que más preocupa a las autoridades porque tiene relación directa con la expansión de la variante Omicron, que debería tener su pic, según indican los expertos, a mediados del mes de febrero. Allí deberíamos ver la cifra más alta, que probablemente llegaría a los 40.000, 50.000 contagios diarios, con cifras de positividad que también podrían ir superando el 20% a nivel nacional. Sin embargo, se señala que la caída de contagios también será abrupta. Como subió, bajará rápido. Eso es lo que dicen las autoridades y también los expertos, por lo que todo indica que probablemente en marzo tengamos cifras más bajas que las que estamos enfrentando en estas jornadas. Y, por supuesto, que la gente ha decidido testearse. Viendo esta cantidad de contagios que surgen en las últimas jornadas, en las últimas semanas principalmente, ha habido mayor interés por tomarse exámenes de PCR o exámenes antígenos. Recordemos que la autoridad sanitaria ha llamado a la gente a preferir el antígeno, sobre todo cuando son calificados y entran en la denominación de la alerta COVID, o sea, cuando tuvieron un vínculo directo con un caso confirmado de coronavirus. En ese caso se recomienda el antígeno porque hay problemas de abastecimiento de PCR en nuestro país. La autoridad sanitaria había comprado una cifra bastante abultada de estos exámenes de reacción de polimerasa en cadena, el PCR. Sin embargo, no ha llegado la cantidad de exámenes comprometidos de forma internacional. Eso hace que se fomente la estrategia con el antígeno, aunque hay muchos expertos que señalan que probablemente el antígeno no es del todo eficiente, principalmente en los pacientes asintomáticos. Aunque, por supuesto, entre testearse y no hacerlo, es preferible poder optar por los antígenos en caso de que no exista la posibilidad de acceder a un PCR. También comprendiendo que en muchos casos el PCR tiene un valor más abultado, que bordea los 20.000 hasta los 40.000 pesos de forma particular, por supuesto. De hecho, hasta ahora estamos mostrándoles una fila acá en la comuna de Providencia, Avenida Nueva Providencia, para ser específicos, de un laboratorio que testea con test de antígenos, con test PCR, y la verdad es que hay harta gente. La espera es de dos, tres horas aproximadamente, a un precio que era lo que yo les señalaba anteriormente. Hay devoluciones de ISAPRES, de FONASA, por ejemplo. Por eso la gente accede a tomarse este examen. Muchos de ellos lo hacen de forma preventiva. Ustedes los ven, de hecho, rellenando este formulario que les exigen para poder generar la trazabilidad en caso de que su examen salga positivo. Pero mucha gente está principalmente por temas de viajes, por temas preventivos, y por supuesto que también hay mucha gente que, por contactos estrechos, han debido hacerse este examen para descartar algún contagio. Hemos conversado con ellos, vamos a revisar qué fue lo que nos dijeron respecto al testeo y también al alza de contagios en esta última jornada. Por precaución, preventivo. Por la cantidad de contagios que hay en el momento. Yo trabajo a Argentina, así que piden el PCR, me lo mando a hacer. Trabajo aquí al frente y, bueno, de espera, llevo como dos horas acá. Y no hay hora, no conseguí por internet, no conseguí hora. Precaución. Eso más que nada. Porque igual tengo una hija chiquitita, entonces hay que ser precavido y trabajo en un hotel. Casi todos los que se entregan así como al tiro, hay que consultar horas y reservar una hora y eso no hay. Cambio aquí, sí se puede llegar y hacer la fila nomás. ¿Por qué se vienen a testear hoy día? Precaución nada más. Contacto estrecho. Y para salir también de la duda si es que tengo o no tengo el... O sea, si estoy o no estoy positivo. Bueno, vamos a seguir también revisando las cifras. Las que tienen relación con los decesos asociados al coronavirus también en esta última jornada. Lamentablemente el Ministerio de Salud ha informado que 26 personas fallecieron en la última jornada a causa de esta enfermedad. Con eso la cifra ya asciende a 39.620 personas que han fallecido por coronavirus en nuestro país. Un número que sin duda es preocupante. Es muy alto, pero más bajo que el resto de los países de Latinoamérica. Eso también lo destacaba ayer la autoridad sanitaria. Tiene relación directa, por supuesto, con la vacunación y con el porcentaje de gente que hoy día está inoculada en nuestro país con su esquema. Y completa también con la tercera dosis o la dosis de refuerzo. Es importante señalar que el proceso de vacunación sigue siendo la estrategia número uno por parte del Ministerio de Salud. Por eso mismo es que llaman a la gente a revisar el calendario de vacunación. Por ejemplo, para la otra semana, principalmente con la cuarta dosis. Que la semana que viene seguirá priorizando a los funcionarios de salud, a los pacientes inmunocomprometidos. Pero se comenzará con el proceso de vacunación en los ELEAM. Irán a vacunar a los adultos mayores para comenzar el proceso de forma ya más masiva. La primera semana de febrero. Eso, por supuesto, que será informado por las autoridades. Sin embargo, el proceso de expansión de Omicron es rápido. Lo estamos viendo en los contagios. Muchos expertos dicen que Omicron es hasta 10 veces más contagiosa que Delta y mucho más que Gama. Y es eso lo que ha significado que estemos viendo esta cifra de contagios tan alta, tan abultada. En las últimas jornadas. Tres días consecutivos que hemos visto en las cifras más altas de contagios de toda la pandemia del COVID-19. Acá en Chile vamos a revisar reacciones de los expertos. Por supuesto, refiriéndose a esta materia, a esta alza de contagios. Y a la peligrosidad que podría revestir la variante Omicron. Pensando en las próximas semanas. Los números van a seguir aumentando. Desgraciadamente es muy probable que la próxima semana también superemos los números hasta ahora conocidos. Porque es lo que se está repitiendo de lo que ocurrió en Inglaterra, en Dinamarca, en Argentina. Probablemente el PIC llegue en las primeras 10 días, 15 días de febrero. Y ahí esperamos que esto se comporte como ocurrió en los otros países en que comienza a descender. Sí estamos recibiendo reportes de que tres, cuatro semanas después del aumento de los PIC viene un aumento de hospitalizaciones y eventualmente un aumento de fallecidos. No a los niveles que tuvimos con los PICs anteriores, pero sí es de esperar que vayan en aumento. Omicron es una variante más contagiosa. Es 10 veces aproximadamente que lo que era la variante original. Es una variante que suele causar casos más leves. En ese sentido, además, a nosotros que tenemos una población altamente vacunada nos protege. Pero hay un porcentaje de la población que igual va a hacer casos graves. Es por mucho que tengamos a un alto número de porcentaje de la población vacunado. Bueno, es importante también recalcar que hay cambios respecto al pase de movilidad. Pero principalmente para la gente que se vacunó antes del 31 de agosto, con la tercera dosis. Para esas personas, el código QR del certificado de vacunación va a vencer. Ahora, el 31 de enero, ellos tienen que revalidar el QR de su pase de movilidad para que sea efectivo. Principalmente en lo que respecta a foros o a ingresos a lugares cerrados. Es importante esa información principalmente para la gente que se vacunó, ojo, antes del 31 de agosto con la tercera dosis. Nosotros vamos a cerrar, por supuesto, repitiendo las cifras de contagio, que es la noticia, sin lugar a dudas, de esta jornada. 26.727 contagios en las últimas 24 horas, con un 19,10% de positividad a nivel nacional. Y una lamentable tasa de contagios activos también en nuestro país, Gustavo, de 87.734 contagios hoy día, en estas últimas jornadas. Exactamente. Completa la información que nos entrega Daniela González, también con la opinión de las especialistas expertas en medicina, señalando que estos números, estas cifras irán en aumento. Recordemos, ya lo han señalado las autoridades sanitarias, que podríamos llegar a superar los 30.000 contagios diarios, incluso 35.000. Otros aventuran a 40.000. Entonces, la preocupación está, pero con cifras que seguirán en aumento, con esta curva ascendente y de manera vertical, si lo vemos en un gráfico respecto a estas cifras. Con cinco regiones de nuestro país presentando la mayor tasa, la mayor cantidad de casos nuevos y activos durante toda la pandemia. El caso de Atacama, Valparaíso, Metropolitana, la región del Bío Bío y la Araucanía. Bien, Daniela, un abrazo. Buena jornada, que estén muy bien. Bien, vamos a otro tema, un nuevo avistamiento de un puma en el sector oriente de la capital. Recordemos, hace dos días se había visto un felino en la comuna de Los Condes, ahora en la comuna de Lobarnechea. Esta vez el animal ingresó a una vivienda, atacó mortalmente a un perro. Más detalles de inmediato con la periodista Nathalie Catalán. Nathalie, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gustavo. Efectivamente, Avenida Las Condes con calle San Enrique, justamente frente a la plaza del mismo nombre, fue capturado este ejemplar juvenil de un puma que fue avistado al menos en las últimas dos jornadas. Algunos postulaban que incluso podía ser el mismo puma de la comuna de Las Condes, sin embargo, es algo que no se puede ratificar. Había sido visto hace dos días rondando el terreno de nueve familias que viven y que tienen varios animales acá en el sector de farellones. Tienen conejos, tienen gallinas y lamentablemente durante la mañana de ayer había atacado a una de las mascotas de esta familia, una perrita Poodle de cinco años que lamentablemente falleció después producto de las heridas vocacionadas por este ataque. Sin embargo, después de eso se le perdió la vista, volvió a ser visto durante la noche en este mismo terreno donde viven estas nuevas familias y finalmente durante la mañana de hoy, a las 10 de la mañana, ellos dan aviso a carabineros y llega hasta este sector personal del GOPE, de carabineros también de las 53 comisarías del SAC y del Zoológico Metropolitano. Un operativo bastante grande donde pudieron ubicar a este puma en una escalera que conecta el camino farellones con San Enrique y pudieron dispararle un dardo tranquilizador que finalmente provocó que el animal corriera por la calle y llegara acá hasta el sector donde nos encontramos ahora. Pudo ser capturado en buenas condiciones de salud, aparente fue trasladado al zoológico metropolitano donde se le van a hacer todos los chequeos de salud para ver finalmente si puede ser liberado. Sin embargo, nos decían varios vecinos del sector que estos habían sido avistamientos que habían ido aumentando en el último tiempo. Ya se había hecho habitual que varios de ellos hubieran visto a pumas cerca de sus terrenos. Sabemos que acá en este sector hay varios que tienen animales, gallinas, conejos, como yo te comentaba, y esto ha preocupado a los vecinos. Sin embargo, se sabe que no hay que acercarse a estos animales y hay que reguardar la salud. ¿Qué hacer en caso de que se aparezcan? Llamar, por supuesto, a las autoridades. Es lo que se hizo en este caso y se pudo dar entonces con este puma. Hubo declaraciones, pudimos hablar con la vecina que hizo el llamado y que lamentablemente perdió a su mascota en este encuentro que tuvieron ayer por la mañana y que hoy volvió a ver a este puma. Hizo el llamado. También hablamos con las autoridades que estuvieron a cargo de este procedimiento. Mi primo le tiró palos, intentó, como dicen, que hay que hacerse como más grande con el puma para que se asuste. Eso hizo mi primo, soltó a la perrita, el puma se fue. Mi primo baja la perrita, la llamó al veterinario, lamentablemente no se pudo hacer nada, falleció, la tuvieron que sacrificar. Desde esta mañana el animal fue informado que estaba contenido en uno de los domicilios, donde se acercó cada una de las instituciones y logramos efectivamente manifestar una tranquilidad a todos los que participaban para poder definir las acciones a tomar, que finalmente se consolidaron en poder adormecerlo y terminar con una captura exitosa del animal aquí en las inmediaciones del domicilio donde se contuvo. La operación fue de conjunta con carabineros, tanto GOPE, los cuales se dedicaron a cerrar, perimetrar el lugar donde estaba el animal, lo cual para que no se acercara gente, al momento no hubieron lesionado, no hubieron ni siquiera personal del SAC, ni de la municipalidad, ni carabineros lesionados. Ahora el puma entra al Centro de Rehabilitación de Zoológico Nacional, donde nuestros veterinarios le hacen un chequeo completo y lo ideal es que podamos reinsertarlo lo antes posible, si no encontramos nada, y si no, tiene que pasar por todos los tratamientos médicos hasta que le demos el alta y ya puede ser reinsertado la naturaleza. Nuevo avistamiento, Gustavo, que finalmente y afortunadamente termina de una manera positiva con este puma sin haber... ...buena situación de salud que tiene que ser ratificada ahora, como nos decía la directora del Zoológico Metropolitano, por un veterinario para ver la posibilidad de que vuelva a su hábitat, a su ambiente, poder retornarlo a la naturaleza, pero una situación que se ha puesto cada vez más constante. Y como dato, para aquellas personas que vivan acá en el sector de Farellones, Las Condes, Los Barnecheas, y quieran dar aviso en caso de algún avistamiento, aparte de llamar a carabineros, también pueden llamar a Seguridad Ciudadana o al SAC. En el caso de llamar al SAC, el número es el 2234-51100 y cualquiera de estos teléfonos, Seguridad Ciudadana o a su municipio, carabineros o el SAC, con que avise a alguno de ellos, se va a activar un operativo similar a este que afortunadamente terminó de buena manera tanto para los vecinos como para este ejemplar juvenil de Puma. Bueno, buena recomendación que hace Natalie no actuar de iniciativa propia, ¿no?, teniendo en cuenta la peligrosidad que se pueda registrar al estar con este felino. Bueno, Natalie, muchas gracias, buenas tardes, que esté muy bien. Seguimos en el sector de Farellones, ahí donde se realiza, se lleva a cabo esta primera reunión, encuentro formal del presidente electo Gabriel Boric con su futuro gabinete. Ahí está Pamela Araya, que también nos va a ampliar esta información. Pamela, buenas tardes. Hola, Gustavo, buenas tardes. Estamos en el kilómetro 5 de camino a Farellones, afuera a unos metros de esta casona cañaveral, que era la residencia de descanso veraneo del presidente Salvador Allende. El lugar elegido entonces por el presidente electo Gabriel Boric para tener este primer y trascendental encuentro, no solo con sus 24 ministros, sino también con todos los representantes de Aprodignidad y del Socialismo Democrático. Una cita a las que han llegado también cuatro personas que podrían ser subsecretarios de distintas carteras. Hay que señalar y recordar que la nómina de quienes van a trabajar junto a los ministros todavía no está definida y podría conocerse el lunes o el martes. Pero hay rostros claves de los cuales les voy a estar contando un poquito más adelante. Porque ustedes están viendo imágenes de cómo fue esta especie de puesta en escena para que los ministros llegaran uno a uno y por primera vez estuvieran todos. Porque el viernes pasado, cuando fue nombrado el gabinete, la verdad es que algunos estaban, por ejemplo, con vacaciones, como la ministra de Relaciones Exteriores, otros estaban en aislamiento por COVID, entre ellos Mario Marcel. Pero hoy fue la instancia para que se pudieran conocer, ver las caras, conversar, también lo mismo con los presidentes de Aprodignidad y del Socialismo Democrático. Un encuentro que tiene un objetivo claro, que es delinear los objetivos programáticos del futuro gobierno del presidente electo Gabriel Boric desde el 11 de marzo. Eso fue lo que dijo el futuro mandatario. Muy contento, muy contento. Estoy muy motivado, esperanzado. Nuestra primera reunión con todo el gabinete completo y vamos a delinear los objetivos estratégicos de nuestro gobierno. Ya lo hemos conversado con los ministros por separado, pero es importante generar el fiato y un espíritu de equipo para que tengamos un gobierno pensando en quienes nos están viendo a través de las cámaras. ¿Llegaron un nuevo posible subsecretario? ¿Se van a presentar subsecretario hoy? Perdón, entiendo, la ministra Vallejo lo avisó ayer. También se le preguntaba por la situación de la migración. El presidente dice que ese tema también es trascendental. Recordemos que su programa de gobierno también tenía páginas clave al respecto. Pero bueno, veíamos al presidente, yo le decía que habían llegado varios ministros. Y todo esto se da en un contexto bien complejo, porque después del nombramiento del gabinete, que terminó con, para recordarles nada más, siete independientes, cinco de convergencia social, el partido del mandatario, dos de revolución democrática, tres del partido comunista, uno de la Federación Regionalista Verde Social, uno de comunes, dos PS, un PPD, un PR, un partido liberal. Bien, la situación con todo eso se complicó, porque de alguna manera en la prueba de dignidad, que es el oficialismo a partir del 11 de marzo, quedaron un poco molestos o inquietos porque decían que tenían que tener mayor representatividad. Pues bien, por eso es clave también esta reunión, porque de alguna manera es la primera vez que todos se van a ver las caras, quizás se poder decirse las cosas de frente y de alguna manera conversar respecto de qué molestó, qué no molestó, qué pasa con los equilibrios. Y lo otro importante, que también ha habido diferencias respecto de esto del quinto retiro que el presidente electo Gabriel Boric ya le puso una lápida, lo mismo hizo Mario Marcel, pero en la prueba de dignidad algunos parlamentarios en el Congreso dicen que sí, que esto se tiene que impulsar. Son temas que van a estar en manos del círculo cercano del presidente electo Gabriel Boric. Hablamos de parte de su comité político, futura ministra del Interior, futura vocera y futuro ministro de S-Express, Iskia Sitges, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, quien también hablaron sobre la situación que se está viviendo dentro del conglomerado y por supuesto el objetivo de este encuentro. Van a venir algunos de los subsecretarios, así que ustedes lo van a poder pasar. Yo que se van a poder conversar antes de anunciarlo yo, porque yo soy muy ordenadita, ustedes saben. Lo voy a conversar con nuestra vocera para que ella les anuncie, porque efectivamente ustedes lo van a pasar, así que para que no tengamos tanta especulación, pero les voy a pedir que ella sea quien oficialmente les comunique. ¿Vas a la instancia para alinear a prueba de dignidad con el social? Más que alinear, es una instancia para ir compenetrando un equipo que va a llegar a gobernar Chile el 11 de marzo. Nos interesa dialogar y construir en conjunto, pero sobre todo es una actividad fraterna y de camaradería. Así que muchas, muchas gracias. Ahí vamos a ver, mira, vamos a hacer un punto de prensa a las cuatro, les vamos a informar ya del desarrollo de la jornada, vamos a hablar del presidente, obviamente. Vamos a hacer una presentación general de lo que queremos que sea nuestro gobierno, el carácter de este gabinete, del trabajo en equipo. Y además ya como más el plan de trabajo, el plan de gobierno. Es muy importante este espacio como de encuentro, de conocernos, de compenetrarnos mucho más con lo que va a ser esta gran tarea colectiva de fortalecer el camino de las transformaciones sociales. A ver, la jornada de hoy es una jornada en la que esperamos poder primero conocernos más entre ministros y ministras. Es un equipo que queremos que esté afiatado, queremos que esté con la mayor cantidad de objetivos comunes posibles y también poder saber cuáles son las metas a corto plazo y también la forma de funcionamiento del gabinete. Así que de esa manera vamos a poder estar trabajando de la mejor forma para cumplir el programa que nos hemos propuesto. Vamos a comunicar las subsecretarías probablemente el día lunes o martes, así que vamos a estar... Van a participar equipos que son transversales a las distintas carteras. Entonces esperamos que puedan hoy día colaborar también con esa forma. Bueno, ¿y por qué esa pregunta, Giorgio Jackson? Porque nosotros vimos llegar a cuatro personas que sus nombres han sonado bien fuertes como futuros subsecretarios. Por ejemplo, el diputado del Partido Socialista, Manuel Monsalve, del PS, que incluso el mismo subsecretario del Interior habló que él podría ser su sucesor. Y el Crispi también de Revolución Democrática, que también estaría ocupando la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la Subdere. También vimos ingresar a Macarena Lodo, quien ella fue subsecretaria de Hacienda del gobierno de Michelle Bachelet y fue coordinadora de la campaña de Jasna Proboste. Ojo, ahí ella podría ser también subsecretaria de las Express. Pero también Claudia Sangüesa, que es una reconocida economista, que estuvo parte de todo el proceso de Gabriel Boric en su campaña, que lideró este consejo asesor. Ella también podría liderar la Subsecretaría de Hacienda. ¿Y por qué hablamos de Hacienda? Pues bien, porque era esperado poder verlo ahí con todos sus compañeros ministros. A Mario Marcel, recordemos que él no estuvo en el nombramiento por alerta de COVID. Dijo que no iba a ir a este encuentro de Casanga de Ñaberal porque estaba contagiado de coronavirus. Sin embargo, terminó su cuarentena. Y es por eso entonces que ahora va a poder estar presente junto a todos los otros compañeros ministros. Y le preguntamos, por supuesto, sobre todas las polémicas y diferencias que ha habido en torno a su figura. Porque también ha sido bastante claro en decir que no apoya un quinto retiro. Y también ahí ha habido algunos roces porque siempre Mario Marcel se vio un poco contrario a este tipo de medidas. Y recordemos que el Partido Comunista siempre las impulsó, también algunos del Frente Amplio. El hombre a cargo de, como dicen algunos, de levantar el país. De hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia. Y por supuesto de los proyectos estrella del presidente electo Gabriel Boric. Como la reforma tributaria, por ejemplo, y la reforma previsional, entre otros. Mucho animo de participar en este primer encuentro. ¿Viene con su subsecretaria? Vengo solo por el momento. Bueno, viene recuperado para hablar sobre el quinto retiro. Porque al menos adentro el Partido Comunista está a favor de este. ¿Cómo va a lograr afianzarse con él? Vamos a hablar de muchas cosas. Pero cuéntenos aquí un poquito sobre el quinto retiro. Vamos a hablar de los cuatro años de gobierno. ¿Pero qué le parece la polémica que dijo Jaue de usted? No, yo no participo de ninguna polémica. Me interesa tener la conversación con su tía que vamos a tener aquí. ¿Y le parece la responsabilidad fiscal entonces para estos cuatro años? Así es, esa es mi pega. Ministro, se ha comentado sobre el gobierno. Bueno, aquí hablaron prácticamente todos los ministros. Mejor dicho, todos. Así que pasemos a revisar a otros futuros integrantes del gabinete. ¿Cuáles son los principales desafíos de su cartera, ministro? No, estamos todos trabajando precisamente para que el regreso a clase sea con todas las condiciones. Así que eso es lo que ha dicho el presidente. Las escuelas son las primeras en abril. ¿Entonces se retractan lo que dijo la ley de tres? ¿Están las condiciones entonces? No, no, nunca nos retractamos respecto de que siempre hay que revisar, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hay un cambio de gobierno. Hay que repensar, pensando en el interés superior de los niños. Hay que siempre repensar todas las políticas. Pero en ningún caso eso significa, y en eso no nos perdemos, que esperamos que la presencialidad sea la regla. Un primer momento de intercambio, donde el presidente va a presentar el marco más general de trabajo, sobre todo en los tiempos más cercanos. Yo creo que va a ser una muy buena jornada. ¿Cuál es el principal desafío de su cartera o los temas prioritarios, por lo menos para usted? La situación principal es el hecho de que hay un gran déficit de vivienda. Es el principal. Y también en la primera reunión entre los presidentes de los partidos de apruebo de dignidad y del socialismo democrático, ¿qué se espera de eso y de la relación que van a tener de cara al gobierno? Espero que trabajemos muy bien juntos, porque aquí el desafío es llevar adelante el programa y responderle a la ciudadanía. Yo creo que vamos a trabajar muy bien. Bueno, tener una muy buena jornada. Es el primer momento que vamos a tener una jornada de trabajo, todas las ministras y todos los ministros. Así que creo que es un evento importante para efectos de tener un equipo fuerte y de conocernos más y de prepararnos respecto a los grandes desafíos que tenemos como gobierno. ¿Es el desafío de convencer a prueba de dignidad de que el cuarto retiro no sería tan bueno como dice el presidente? No me voy a manifestar. ¿Estaría definido su subsecretario? Entiendo que la mayoría de las subsecretarías están definidas. Bonito, es un lugar espacioso para poder conversar en un momento importante del presidente con todas las ministras y ministras. Un símbolo importante también para la relación de prueba de dignidad y con el socialismo democrático, quizás juntarse acá. Sí, a mí me gusta la palabra socialismo, solamente, siempre lo he dicho, así que todos somos democráticos, todos quienes estamos acá y eso es lo importante, queremos lo mejor para Chile. ¿La ministra de los desafíos para su futura cartera desde marzo? Ahí nos veremos después, vamos a tener la conversación primera y la coordinación con el presidente. Muchas gracias. Y por primera vez tuvimos la posibilidad de ver a la futura ministra del Deporte, Alexandra Venado. Recordemos que el mismo día que fue nombrada a través de redes sociales, algunos de los ex trabajadores de Londres C38 dijeron que habían sufrido maltrato laboral y hostigamiento de parte de ella. Esto escaló, algunos trabajadores incluso enviaron una carta al presidente electo Gabriel Boric reiterando esta situación. Y la misma institución, Londres C38, incluso a través de un estudio de una mesa externa, dijeron que sí, que hubo unos problemas de clima organizacional, sin, eso sí, aludir directamente a quién era la coordinadora. En ese tiempo hablamos de Alexandra Venado. ¿Qué dijo sobre esta situación? La escuchamos de inmediato. Obviamente que ha salido esa situación, por supuesto. Hoy día nosotros tenemos una reunión de trabajo, así que estamos esperando que llegue el presidente, yo tengo que trabajar, espero efectivamente que esta situación en algún momento se aclare. ¿No la descarta? ¿No la descarta maltrato? Creo que Londres 38 hizo una aclaración y por supuesto que yo siempre voy a estar dispuesta a dialogar, a conversar, a escuchar. Es parte de mi tarea, va a ser parte de mi tarea, por supuesto, como ministra. Así que eso, mientras tanto vamos a trabajar. Muchas gracias, que les vaya bien. Bueno, encuentro marcado por las tensiones entre apruebo de dignidad, también por el quinto retiro y por supuesto porque de aquí en adelante ya se marca el camino para que el 11 de marzo se instale el gobierno. Hay que decir que las conclusiones las conoceremos recién, tipo cuatro y media de la tarde, cuando haga una vocería a Camila Vallejo, la futura ministra secretaria general de gobierno. Pero eso no significa que haya terminado porque se espera que concluya, tipo nueve de la noche. Muy importante porque el próximo viernes el presidente electo va a tomar sus vacaciones para descansar un poco, aunque es bien difícil que se desconecte la verdad. Muy bien, Pamela Araya, completísima la información. Atentos entonces a nuestras ediciones de Canal 24 Horas respecto a esta reunión del presidente electo Gabriel Boric junto a su gabinete. También la próxima semana, ¿no? Con el nombramiento de las 39 subsecretarías. Pamela, un abrazo, que estén muy bien. Buenas tardes. En otro tema, la Fiscalía Centro Norte condenó a cuatro exfuncionarios de carabineros por agresiones ilegítimas contra una persona, esto el año 2019. Fabián Collado nos cuenta más detalles sobre esta y otras noticias. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gustavo. Brutales agresiones en contra de un sujeto de 42 años, el cual había sido detenido por conducir en estado de regad en los días previos al estallido social. Lo que ustedes van a ver en las imágenes de las cámaras de seguridad corresponden al SAR de la comuna de Renca, ya que la víctima había sido capturada en el exterior de su domicilio y posteriormente todo el procedimiento de rigor implica trasladarlo hasta la unidad policial que queda en la plaza de Renca y posteriormente al SAR para poder constatar lesiones. Ustedes están viendo las imágenes porque todo esto se inicia a la hora de aquella madrugada cuando él en ese entonces es detenido, esposado, sale de un carro policial y se habría abalanzado en contra de uno de los funcionarios policiales. En un primer instante, según la investigación liderada por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, tenía una actitud defensiva a los funcionarios policiales, pero de ahí pasaron a una ofensiva, golpiza que le dieron a este sujeto. Estamos hablando de golpes de puño, golpes de piezas constantemente en el exterior, en el estacionamiento del SAR de la comuna de Renca, lo que ustedes están viendo en pantalla, lo cual fue protagonizado por dos cabos, un carabinero y estaba todo esto siendo visto por un sargento, todos pertenecientes en ese entonces a la séptima comisaría de Renca. Luego de todas estas agresiones lo hicieron ingresar hasta el interior de dicho recinto asistencial y en una de las bancas luego comienzan a golpearlo nuevamente e incluso lo intentan asfixiar, como se puede ver en las imágenes de las cámaras de seguridad. Por lo anterior es que la víctima realizó la denuncia respectiva y el Departamento de Asustos Internos de Carabineros, la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, fue encomendada para poder realizar toda la investigación de rigor liderada por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte. Por lo mismo la policía uniformada en su momento dio de baja a estos cuatro funcionarios y posteriormente se llevó a cabo todo el proceso judicial, que determinó en qué, que fueron condenados o fueron declarados culpables entonces el carabinero Miguel Padilla Canubián, también el cabo Jesús Martínez Aránguiz y el cabo Cristian Abrigo Marín, por la hipótesis comisiva de aplicaciones de dichos apremios. Y el sargento Pedro Espinosa, la hipótesis omisiva consistente en no impedir ni hacer cesar la aplicación de los apremios, algo que no se había visto, o sea, él omitió en ningún minuto, él le dijo a sus subordinados que detuvieron esta golpiza en contra de este detenido aquella madrugada del día 8 de septiembre del 2019, sino que simplemente dejó que siguieran continuando con estos golpes en contra del detenido, el cual posteriormente tuvo que ser derivado hasta un recinto asistencial por sus diversas lesiones y por poco podría haber quedado inconsciente luego de una de las afixas que fueron aplicadas por parte de estos funcionarios policiales. Proceso judicial entonces liderado por parte del Ministerio Público de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, otorgado por el Tribunal Oral en lo penal, donde quedó clarísimo, según el segundo tribunal, que las pruebas fueron claras, concordantes, precisas y completas para poder sustentar estos hechos expuestos en la acusación de la Fiscalía. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en medio de este proceso judicial? El próximo jueves 3 de febrero se va a conocer la sentencia que van a tener que cumplir estos otrora funcionarios de Carabineos que protagonizaron esta brutal agresión en los días previos al estallido social. Vamos a realizar declaraciones por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, al igual que el alcalde de la comuna de Renca. Y hoy día el veredicto es contundente respecto de lo que significan las sanciones que trae aparejada esta situación. A nosotros nos parece que cualquier caso donde se vulneran los derechos humanos, en el caso de Renca, de nuestras vecinas y vecinos, debe ser denunciado. Es que acá se ha condenado a tres funcionarios de Carabineros que realizaron una agresión activa en contra de una persona detenida, pero además se condenó al jefe del turno, al Carabinero con más alta graduación, que presenciando esta agresión activa no hizo nada, no la impidió estando en posición de hacerlo. Y esto también mereció este veredicto condenatorio. Quedamos muy alerta respecto a la sentencia que se va a dar a conocer durante la próxima semana, que es lo que van a tener que cumplir efectivamente estos exfuncionarios de Carabineros. Y nos quedamos en la misma comuna para poder comentarles que encuentran nuevos restos de María Amparo Velázquez, de 62 años, la víctima por parte de su yerno en el Cerro de Renca. Recordemos que ayer les estábamos contando respecto a esta historia, cuando el servicio en cargo de personas pudo establecer la responsabilidad de este sujeto, el cual había inventado que la víctima se había ido a la región de Valparaíso con alguien que había conocido por redes sociales, específicamente a San Antonio. Rápidamente la investigación por parte de la policía uniformada pudo establecer que eso era una mentira, y luego durante la jornada de ayer se detuvo a este sujeto, el cual ya fue puesto a disposición de la justicia, Roberto Márquez, de 41 años, y va a ser formalizado durante este fin de semana porque el inculpado descuartizó a su suegra, luego puso restos de ella en diferentes bolsas, según lo establecido, y las arrojó en el Cerro de Renca para darse a la fuga, inventando en medio toda esta historia. Por lo mismo ha sido difícil la labor por parte del laboratorio de criminalística, también el equipo de adicionamiento canino de carabineros, al igual que el servicio en cargo de personas, los cuales se han desplegado durante toda la jornada en el Cerro de Renca, y han habido nuevos hallazgos del cadáver que fue descuartizado de María Amparo Velázquez, entonces ciudadana venezolana, con más de tres años de residencia en nuestro país. Vamos a revisar las declaraciones que entregó carabineros respecto a la última información durante esta jornada, y también de la hija de la víctima. Persona tranquila, como que si no hizo nada, una persona normal, que es lo que nosotros estamos impresionados por la forma de actuar de él, hasta lloraba en el brazo de nosotros, era el padre de mis hijos, y tantos años viviendo con él, imagínate, no llegar a conocerlo nunca, es algo súper duro. Entre la pareja que yo tenía, pues mi mamá era muy mala, muy mala. Mayormente vivían peleando. Se está trabajando intensamente con la finalidad de dar con la ubicación del resto de los segmentos del cuerpo, que lamentablemente faltan de esta persona, con la finalidad de que obviamente se han periciado, y con la igual finalidad de determinar la identidad de este resto de los segmentos. Hay un segmento importante del cuerpo que ya fue ubicado, que es particularmente el torso, y el resto de los otros se está trabajando con la finalidad de lograr su ubicación. Entonces, diferentes peritajes han desarrollado este equipo multidisciplinario de carabineros, no van a cesar en aquellos trabajos que están realizando en el Cerro de Renca, para poder aportar todos los antecedentes ante la audiencia de formalización de cargos del yerno que habría asesinado a su suegra. Vamos a revisar otra información. Nos trasladamos a la comuna de Estación Central, con la detención de la Reina del Sur. Estamos hablando de esta mujer de 37 años, la cual fue puesta a disposición de la justicia por el homicidio de un padre de familia de 41 años, el cual había estado vacacionando en las siete tazas. Al inicio de esta semana les estuvimos contando. Había viajado en un bus pirata junto a sus hijos de 13 y 14, y en la parte posterior del terminal de buses sur fue asesinado. ¿Cómo habría ocurrido esta situación? La Reina del Sur, como era calificada una mujer, la cual se dedicaba al tráfico de drogas, Claudia Gutiérrez Fuentes, había ido con un grupo para poder pelear con otras personas, con los sujetos que se encontraban en los alrededores. Y este padre de familia no tenía absolutamente nada que ver, y lamentablemente le llegaron estos disparos que terminaron con su muerte. Además, hay un sujeto de 29 años, el cual estaría vinculado a la investigación, según los antecedentes preliminares, y él está internado en la ex posta central. Recordemos que en ese minuto la víctima fatal fue trasladada por sus hijos de 13 y 14 años para poder intentar salvarle la vida, pero lamentablemente no fue posible. Por lo mismo, los 19 carabineros detuvo a esta mujer traficante de drogas, la cual sería quien habría percutado estos disparos. Estaba escondida en uno de los hoteles de las inmediaciones del terminal de buses sur, donde operaba prácticamente con su tráfico ilícito de estupefacientes. Es así como el seguimiento de las cámaras de seguridad pudieron dar con su paradero. Vamos a revisar declaraciones. Se logró la identificación de los participantes, presuntos participantes en el hito de domicilio y lesiones, concretándose la detención de una de ellas y a la vez la incautación de un vehículo. Quien dispara en banda, dispara con la finalidad altamente probable de herir a uno o varios de las personas en situación de calle. Y una de las balas alcanza, lamentablemente, a este señor que venía de sus vacaciones. Víctima absolutamente inocente. No había ningún vínculo entre este padre, familia y estos sujetos que se estaban enfrentando a disparos en el exterior del terminal de buses sur de la comuna de estación central Reina del Sur, porque ella era calificada de esa manera debido a la conocida teleserie y también a su gusto por las joyas, por operaciones, etc. Vamos a revisar otra información. Nos trasladamos a la comuna de Macul. Un accidente insólito que ocurrió en el monseñor Carlos Casanova con padre Luis Quierves, que es la continuación de maratón. Ustedes están viendo que esta máquina del recorrido de 13 terminó al interior del Sanjón de la Guada. Su conductor iba rumbo a uno de los terminales del ex sistema Transantiago cuando se habría descompensado y por lo mismo perdió el control de este vehículo y terminó al interior del canal. Bomberos de Ñuñoa tuvo que llegar con el fin de poder realizar la estabilización del afectado, el cual luego fue derivado hasta un recinto asistencial y además se pudo también corroborar que no había ningún pasajero al interior. Durante esta mañana, esta máquina fue retirada desde el interior del Sanjón de la Guada y de todas maneras hay una investigación que se está desarrollando por parte de carabineros y revisemos esas declaraciones. Un móvil del Transantiago, quien transitaba por Avenida Maratón, por motivos que se desconocen, pierde el control del móvil, ingresando al lecho del Sanjón de la Guada, forma que la persona mantenía una descompensación por problemas de salud. Fue trasladada al centro asistencial para su atención. Interrumpimos la información policial que nos entregaba Fabián Collado porque vamos a la moneda de la presencia del presidente de la República, Sebastián Piñera, con la promulgación de la ley de la PGU, la pensión garantizada universal, escuchamos. Y especialmente a mis colegas de la tercera edad que hoy nos acompañan. Yo recuerdo mucho a mi padre, porque cuando éramos niños siempre nos decía que Chile era un país ingrato con los adultos mayores. Y agregaba que a muchos adultos mayores los visitaban los cuatro jinetes del apocalipsis. Nunca se nos olvidó la vejez, la pobreza, la enfermedad y la soledad. Por eso hoy es un día muy importante para Chile. Y especialmente para nuestros adultos mayores. Pero también para los que van a ser adultos mayores en el futuro. Porque hoy publicamos la ley que crea la pensión garantizada universal. Y estamos dando un gran paso adelante para tratar a nuestros adultos mayores con mayor dignidad, con mayor cariño, con mayor gratitud. Y avanzar en nuestro compromiso como gobierno de mejorar la vida de los adultos mayores a través de muchas iniciativas. Por ejemplo, el programa Adulto Mejor, que lo lidera la primera dama y que busca integrar más y mejor a los adultos mayores a la vida. Al mundo de la cultura, de la salud, de la educación, del trabajo, del deporte, de la sociedad. Y además, hoy tenemos la gran alegría de un paso más hacia ese objetivo a través de la pensión garantizada universal. Que asegura, que asegura, 185 mil pesos adicionales. Porque se suman a la pensión, se agregan a la pensión que cada uno tiene financiada con sus propios ahorros provisionales. Y además, esta pensión garantizada universal, que se va a pagar a los adultos mayores de 65 años, estén trabajando o estén pensionados. Es una pensión que sólo excluye a las personas que corresponden o pertenecen al 10% de mayores ingresos en nuestro país. Pero esta ley, además de crear la pensión garantizada universal, que va a beneficiar a 2,5 millones de personas, o sea, prácticamente a todos nuestros pensionados, y también a los futuros pensionados, contempla otros beneficios, como aumentar el monto y la cobertura. De hecho, la cobertura crece del 60 al 80% del pilar solidario y de la pensión solidaria de invalidez. Y además, aumenta también la cobertura desde el 20 al 60% más vulnerable del subsidio de discapacidad, que hoy sólo beneficia a los que tienen discapacidades mentales. Ahora agregamos también la discapacidad física o la discapacidad sensorial. En síntesis, es un proyecto que ya es ley, que va a mejorar la vida de millones y millones de pensionados chilenos. En total, los nuevos beneficiarios son 2,5 millones de compatriotas, o sea, prácticamente todos los adultos mayores de nuestro país. Y estos nuevos beneficiarios, si esto significa que agregamos 600.000 personas que hoy día no estaban cubiertas o favorecidas por el pilar solidario, sí iban a ser favorecidas por esta pensión garantizada universal. Y de esas 600.000 personas que se incorporan, la inmensa mayoría son mujeres y son de clase media. Con lo cual estamos, en cierta forma, recuperando el tiempo perdido e incorporando a nuestra clase media y a nuestras mujeres a los beneficios de la pensión garantizada universal. Quiero agradecer muy sinceramente al Congreso, a las comisiones de Trabajo y Hacienda, porque hicieron un trabajo comprometido, un trabajo dedicado que nos permitió sacar en forma oportuna esta ley. Agradezco a tantos diputados y senadores que sé que trabajaron mucho por lograr que un proyecto se transforme en una ley. Y también quiero agradecer muy especialmente al equipo de gobierno que se dedicó en cuerpo y alma el Ministro del Trabajo, el Ministro de Hacienda, el Ministro del Interior, el Ministro Secretario General de Gobierno, porque para nosotros era un compromiso del alma, un compromiso moral. Y queremos decir que gracias a este esfuerzo de todos, vamos a poder empezar a pagar estos nuevos beneficios durante este mes de febrero. El próximo martes primero de febrero, las personas que se incorporan a este beneficio, esas 600.000 personas, van a poder registrarse en la página web del IPS. Y a partir del viernes 18 de febrero, vamos a empezar a pagar estos nuevos beneficios a la inmensa mayoría de las personas que van a tener este derecho. Por supuesto, que es algo que nos produce mucha alegría y mucha emoción, porque sabemos que esto es un anhelo de nuestros adultos mayores que venían hace tanto, tanto tiempo. Pero hay algo que quisiera reflexionar, que va más allá de la pensión, porque los años arrugan la piel, pero sólo la pérdida de los ideales arruga el alma. Y yo siento que nuestros adultos mayores no han perdido sus ideales, sus ideales están más vivos que nunca, y por lo tanto su alma está joven. Y en consecuencia, con la pensión garantizada universal, que ya es una realidad, van a poder seguir, seguir soñando, seguir emprendiendo, seguir sembrando lo que han sembrado a lo largo de sus vidas. Familia, amor, hijos, nietos, bisnietos, amistades. Y queremos que en esta tercera etapa de la vida puedan seguir soñando, seguir sembrando, seguir viviendo. Un famoso cantante decía, darle más años a la vida y más vida a los años. Y tenía mucha razón, porque esta ley le va a permitir a muchos adultos mayores enfrentar el presente y el futuro con más esperanza, con más alegría, con más oportunidades. Y también, seguir desarrollando sus ideales, porque los adultos mayores tenemos la experiencia de los años, pero también tenemos la juventud de los ideales. Y es una etapa que mucha gente mira con temor, pero que debe ser una etapa en que podamos seguir desarrollándonos en plenitud, seguir siendo felices. Por último, esta pensión garantizada universal también va a beneficiar a todos los futuros pensionados. Uno siempre ve la pensión o la jubilación o la tercera edad como algo muy distante. Yo recuerdo una caricatura, un dibujo, en que iba un niño en un coche y se cruza con un adulto mayor en otro coche, distinto. Y el adulto mayor le dice al niño, aprovecha el viaje porque es corto. Y es verdad, la vida es corta y no vale la pena perderla en cosas pequeñas. Hay que saber separar la paja del trigo. Y esta ley le va a dar más tranquilidad, más seguridad, más oportunidades, más esperanzas. En pocas semanas más termina nuestro gobierno. Y lo quiero decir desde el fondo del alma, lo hacemos con una gran satisfacción de haber entregado lo mejor de nosotros mismos todos y cada uno de los días para ayudar a que las chilenas y chilenos podamos tener una vida mejor. Pero también con la enorme alegría de haber contribuido a mejorar la vida de los adultos mayores que tanto lo requerían y tanto lo necesitaban. Termino diciendo unas palabras respecto a algo que nos preocupa a todos cierto que es el coronavirus y el Omicron. es verdad en el mundo entero estamos experimentando una ola que está batiendo todos los récords. Esto no es solamente Chile, América Latina. Este es el mundo entero. En Chile también estamos teniendo como lo habíamos anticipado un aumento en el número de contagios. Pero afortunadamente afortunadamente nos hemos preparado bien a través de un masivo y exitoso programa de vacunación a través de fortalecer nuestro sistema de salud a través de uno de los programas más intensivos de testeos trazabilidad y aislamiento a través del plan paso a paso y sobre todo por el cuidado que cada uno hace de sí mismo de sus seres queridos de su familia de sus compañeros de su comunidad y por eso estamos experimentando aumento en los contagios yo espero que no dure mucho pero afortunadamente el número de personas hospitalizadas en UCI está estable y tenemos la posibilidad de decirles a todos que cuando requieran una atención médica la van a tener y la van a tener en forma oportuna y el número de personas fallecidas que es lo más doloroso está cayendo por eso estamos enfrentando la tormenta pero nos hemos preparado bien y por eso me siento muy orgulloso de los chilenos y chilenas porque hemos sabido enfrentar bien la peor pandemia sanitaria de los últimos 100 años muchas gracias muchas gracias presidente por sus palabras bien la palabra del presidente Sebastián en Piñera ahí en la moneda con la promulgación entonces de la pensión garantizada universal ahí confirmando que este beneficio para quienes están hoy bajo el sistema de Pilar Solidario lo comienzan a adquirir a partir de las terceras semanas de febrero que serán cerca de 1.200.000 personas con este aporte total ya para el resto el mes de agosto con un total de 2.500.000 personas más o menos que recibirán hasta 185.000 pesos mensuales vamos a la pausa con esta información y ya volvemos con más acá en 24 Tarde estamos viendo 24 Tarde seguimos con la información y en el ámbito policial con la siguiente historia se hacen pasar por clientes para robar carne de alto valor en supermercados ahí lo estás viendo en esta imagen esta banda de mecheros denominada Los Turbasos en la ciudad de La Serena Hierco Avaloso nos cuenta detalles respecto a este hecho Hierco ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes Mecheros Carnívoros ¿cómo estás? Gustavo Huerta gusto de saludarte desde la región de Coquimbo para mostrarle de inmediato imágenes que pudimos obtener en las últimas horas el registro de una mujer que graba estos mecheros Los Turbasos como tú muy bien anticipabas en pleno actuar al interior de un supermercado sacando kilos y kilos de carne ahora no es primera vez que lo hace esta banda que es liderada precisamente por una mujer la que vemos en pantalla tenemos diferentes registros porque además en las últimas horas la CIP de Carabinero en conjunto con Policía Especializada dieron con el paralelo de dos pero antes por favor vean las imágenes que deja al descubierto el actuar de estos sujetos que no demoran más de 60 segundos no es primera vez que lo hacen por lo mismo ya le seguían el rastro en el supermercado de las compañías en el supermercado de la Florida dos sectores bien conocidos acá en la capital regional de la región de Coquimbo la ciudad de La Serena precisamente ellos se movían por los datos en los lugares donde podían hacer y además como demoran poco tiempo es que llevaban a cabo este tipo de hecho como ustedes lo pueden ver y que además está muy bien retratado desde cuando ingresan incluso sacando algunas botellas del sector de botillería y otros elementos pero sí se fijaban principalmente en la carne de alto valor para luego ser comercializada ahora eran bastante agresivos y eso hace cambiar la figura por la cual fueron formalizadas hace pocos minutos de hecho la guardia cuando logra advertir que estos sujetos ya estaban actuando adentro intenta detener el paso pero son agresivos que no tienen problema en romper botella para hacerle frente al actuar de la seguridad que además en este tipo de recintos la seguridad está a cargo de empresas privadas así nos respondía el delegado presidencial en las últimas horas algunos antecedentes nuevos hay quienes nos cuentan que no es primera vez los clientes conversaban con nosotros en las últimas horas porque además hay que considerar que gracias al trabajo de los equipos regionales este video nos llega a TVN y desde ahí que ya en las últimas horas se ha ido viralizando las redes sociales pero quienes primero podemos dar con la noticia y llegar a tener más detalles en el equipo de 24 horas escuchemos que nos dijo la gente y también que dice la autoridad no, si yo he visto más todavía yo he visto y no digo nada porque le pueden pegar a uno ya han pasado varias veces que roban, vuelven y entran y salen así como si nada no es como antes que uno podía salir con toda tranquilidad probable esperar que con un nuevo gobierno podamos hacer algo distinto está complicada la delincuencia de la sección de investigación policial de la primera comisaría La Serena logramos desbaratar una banda dedicada al robo con intimidación al interior de supermercados delito más conocido como turbazos deteniendo a dos individuos entre ellos una mujer quien sería la líder de este grupo siendo estos responsables de diversos robos cometidos al interior de distintos supermercados en el sector de la Florida durante esta última semana además seguimos trabajando para poder dar con el paradero de la totalidad de los integrantes de esta conocido como los turbazos escuchamos a carabineros de la primera comisaría La Serena con un trabajo importante también de la SIP hace pocos minutos fueron formalizados por robo con intimidación porque efectivamente como nos decía carabinero en las últimas horas dan con la líder de esta banda una mujer y pasan a 45 días de prisión preventiva acaba de finalizar esta formalización no fueron solo por hurtos como mecheros sino que hubo un detalle que cambió la historia exhibir botellas a personal en señal de intimidación cambia la figura penal cambia el delito a robo con intimidación que sería más grave formalizados por dos hechos de robo con intimidación o sea características del delito la cantidad de hechos y también la prognosis de pena la medida cautelar es más intensa quedaron en prisión preventiva como ya te comentaba Gustavo 45 días de plazo de investigación dos delitos de robo con intimidación esto según el artículo 436 el primer súper que intentaron además apoderarse fueron más de 100 kilos de carne licor especies que están avaluadas también en 2.344.000 pesos y uno de los imputados amenaza con lanzar botellas a las guardias es por eso que cambia la figura bueno 47 unidades de salame ahumado el detalle nos llega hasta ahora porque hace poco un minuto se llevó a cabo la formalización especies avaluadas en más de un millón de pesos también lo mismo las amenazas al guardia los empujones todo eso hace que la figura cambie vamos a continuar muy atentos porque de momento esta agrupación solo han caído dos está desbaratando sin embargo no deja de llamar la atención Gustavo el modo de actuar las cámaras de seguridad que muestran el momento y menos de 60 segundos se demoran en llevar a cabo esta situación exactamente increíble con esas imágenes que tú nos señalas con todo ese relato Hierco Ábalos muchas gracias desde la región de Coquimbo un abrazo que estés muy bien Internacional 2 de la tarde 4 minutos la bienvenida para Noticias del Mundo Andrea Aguilar Andrea que tal como estas como estas Gustavo muy buenas tardes estamos ahora con los ojos puestos en lo que pasa en Rusia porque este país ha salido de aclarar que si depende de ellos no va a haber guerra en Ucrania es al menos lo que han dicho en las últimas horas por parte del gobierno de Vladimir Putin y también un llamado importante que se hace Gustavo desde Ucrania porque ellos dicen que en Occidente se ha tejido toda una retórica de que hay una guerra inminente de que mañana va a haber guerra y que realmente esa tensión no le conviene a nadie dicen ellos que realmente están tratando de manejar de forma más diplomática posible el asunto con Rusia para evitar que haya una tensión armada y que realmente es más Occidente el que está creando a través de los medios de comunicación esta digamos como esta matriz de información y de noticias en donde se supone que habría una guerra inminente claro recordemos que en los últimos días incluso algunos países algunas naciones habían retirado habían solicitado el retiro de sus diplomáticos de gente que trabaja en la embajada de Ucrania salir de ese país claro y aparte de eso es bilateral Gustavo también porque Rusia ya en los próximos días va a sacar cerca de 50 diplomáticos de Estados Unidos también esa parte hay que irla contando y ir viendo que también es de parte y parte lo que está sucediendo al menos lo que ha dicho el canciller ruso Sergei Lavrov es que si depende de Rusia no va a haber guerra pero que ellos no quieren tampoco que les pasen por encima ellos están pidiendo que la OTAN no acepte a Ucrania como uno de sus miembros porque aseguran ellos que lo que está haciendo la OTAN es como arrinconándolos en materia de seguridad repasemos justamente parte de las declaraciones que entregaba desde Moscú Sergei Lavrov no habrá una guerra en la medida en que dependa de la federación rusa no queremos una guerra pero tampoco permitiremos que nuestros intereses sean pisoteados e ignorados de esa forma tan ofensiva recordar además bueno lo que decía hace poco también Volodymyr Zelensky que es el presidente de Ucrania era que ellos estaban tratando también de manejar las cosas casi que con pinzas con mucho tacto para evitar justamente que la gente porque finalmente son los ucranianos los que están viviendo en esa tensión permanente de sentir que en cualquier momento van a ser bombardeados incluso se daban algunas imágenes en las que la gente los niños o las personas en general están aprendiendo a cómo detectar minas en el caso de que se desate un conflicto armado en Ucrania así que recordemos también que hay que estar pendiente Gustavo de lo que va a pasar la próxima semana en el Consejo de Seguridad que ha sido convocado por Estados Unidos Rusia se ha mostrado también de acuerdo en que este tema de política exterior llegue a ese alto Consejo de Seguridad de Naciones Unidas compuesto por estos cinco países y aparte de eso se le ha pedido la ayuda a China que China pueda intervenir con Rusia para que bajen las tensiones y pueda obviamente darse una solución de vía diplomática a este conflicto que mantiene los ojos del mundo justamente en esta zona del planeta y vamos a seguir hablando de China porque este país ha condicionado la visita de Michelle Bachelet de la alta comisionada de Naciones Unidas exigiendo que sea amistosa que no sea una investigación es lo que ha dicho al menos el gigante asiático dice que van a permitir la entrada de la alta comisionada que ya desde hace varios meses venía solicitando justamente poder conocer la región de Xinjiang durante la primera mitad de este año China dice que está abierta a que vaya obviamente ante la alta comisionada pero que no sea una visita protocolar en la que ella inicie una investigación porque recordemos que esta zona de China está bajo la mirada de los grupos de derechos humanos porque hay violaciones justamente de derechos humanos por parte del gobierno de China acusan entonces a Xi Jinping y a su gobierno de perpetrar un abuso a gran escala de esta minoría musulmana conocida como los hulgures y desde diciembre del 2018 Bachelet ha estado negociando con Xi Jinping para poder visitar esta región cuestionada él dice puedes venir pero en materia amistosa no para hacer ninguna investigación nada oficial nada protocolar como tú lo señalabas exactamente así que vamos a ver qué sucede y cuál va a ser la respuesta obviamente por parte de la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas lo que dice también el medio South China Morning Post es que tras las presiones internacionales China accedió a permitir esta visita pero con la condición de que primero ocurra después de los Juegos Olímpicos de invierno que es ahora la primera semana de febrero exactamente para que no se vea esto enmarcado y obviamente de cierta manera manchado por una visita que seguramente va a hablar de derechos humanos que es un tema que para China es muy complicado tratar y también que no esté como les mencionaba enmarcada en la investigación de la... y revisemos ahora estas imágenes Gustavo que nos llegan desde Brasil aguas cristalinas que ahora son aguas turbias este es el panorama triste así luce también el denominado caribe amazónico brasileño mientras avanza la minería ilegal son imágenes que sorprenden porque recordemos que Alter Dochao es una de las principales postales turísticas del estado de Pará en Brasil un paraíso de arena blanca y de aguas cristalinas que ahora presentan este inquietante color que vemos en imágenes muy turbia el agua y es por eso que los amizdalistas y los residentes locales han dicho que el fenómeno en el río Tapajos ocurre debido a la minería ilegal que ubica unos 300 kilómetros del lugar y obviamente todos los desechos que produce esta actividad ilegal van a parar a las fuentes de agua el aumento de la turbiedad del agua del río no es algo nuevo ya que por las lluvias ocurre cada año sin embargo esta es la primera vez que afecta particularmente esa zona que estamos viendo en imágenes y que eran las aguas cristalinas de alterdocha la destrucción de la naturaleza claro y producto también de esta actividad de minería ilegal que ha sido de cierta manera muy condenada por los ambientalistas en Brasil y revisemos ahora esta imagen que nos llega justamente de Estados Unidos porque es la primera vez Gustavo que Minnie se ve así con un pantalón está prácticamente con un traje y esto ha causado toda una serie de polémicas porque obviamente por primera vez en la vida de Minnie se va a agregar este traje de pantalón a su armario de ropa es casi un siglo de existencia de este icónico personaje de Disney y cambiará el estilo de falda a pantalón es simplemente un diseño más no es como que ahora Minnie vaya a ser siempre de eterno de pantalón pero va a ser el diseño de cualquier sastre que va a usar sino y aparte fue confeccionado por la diseñadora británica Stella McCartney muy famosa ella que de hecho ella dice que hay que actualizar la imagen también de los dibujos animados es un llamativo conjunto de Minnie que es este smoking azul que estábamos viendo que vemos ahora en pantalla hecho a la medida con unos lunares negros con una tradicional cinta en la cabeza es un cambio oficial que va a ocurrir en marzo que es el día internacional de la mujer pero en internet ya se filtra esta primera imagen obviamente causa algo de ruido en Estados Unidos pero también causa felicitaciones porque obviamente es una forma distinta de representar a las mujeres a las mujeres que trabajan a las mujeres que no siempre tenemos que usar falda o vestido como era o tacos como es el caso de Minnie sino que uno puede estar también con traje largo con traje de pantalón sin que eso signifique mayor escándalo y eso obviamente lo que quiere representar Stella McCartney adaptarnos a los nuevos tiempos parece perfecto adaptarnos a los nuevos tiempos y muy acorde a lo que va a ser la conmemoración del día internacional de la mujer esta Minnie de traje perfecto y revisemos ahora Gustavo imágenes que llegan desde Asia un impresionante hundimiento de tierra hizo desaparecer en cuestión de segundos cinco autos que estaban en este lugar son imágenes que han causado impacto en las redes sociales porque en ellas se puede de hecho escuchar a la persona cuando grita mientras la tierra cede vemos ahora esta imagen de como es cuestión de segundos se escucha justamente ahí también la persona que está gritando y en un momento a otro se produce este fenómeno que hay que decirlo se provoca por la rotura de un drenaje y del hundimiento del suelo en el lugar obviamente llegaron los bomberos los rescatistas debieron cerrar la zona al público afortunadamente nadie queda herido ni fallece pero es bien impactante la imagen decir también Gustavo que eso tiene algún tipo de relación con las lluvias que han afectado Malasia en los últimos días se confirmó entonces que no hay víctimas fatales pese a la magnitud de esta imagen muy impresionante que vemos en pantalla sin duda me parece que ya había una advertencia porque hay personal de seguridad hay dos personas que justo logran retroceder cuando ya el terreno comienza a ceder exacto se ve como el suelo ya está casi como cuarteado como que es muy claro que va a ceder el terreno y se produce entonces esta imagen impresionante que nos llega desde Malasia pero bueno afortunadamente no víctimas fatales ni heridos en medio de este de este evento en Malasia y vamos ahora porque la Casa Blanca recibe a un particular nuevo inquilino estamos hablando de Willow que es el nuevo caso el nuevo gato de la Casa Blanca recordemos que ahí ya había dos perros que llegaron con Biden pasamos de no tener ningún animal en la Casa Blanca que pasó durante la presidencia del expresidente ahora ya Donald Trump a tener un gato y dos perros en la Casa Blanca su llegada de hecho fue anunciada hoy por la primera dama por Jill Biden donde ella comparte varias fotos de Willow explorando la Casa Presidencial tiene dos años es gris tiene esas rayitas blancas su nombre proviene de Willow Grove que es el pueblo natal de Jill Biden en Pensilvania Willow recordemos que es sauce en inglés y la incorporación de este felino se había prometido durante la campaña presidencial había mucha expectación todos los medios estadounidenses se preguntaban cuándo y dónde iba a llegar este famoso gato hasta que finalmente sucedió lo vemos en imágenes viendo desde la Casa Blanca vigilando todos sus terrenos que son bien amplios por decirlo más Willow cambia su modesta granja por una de las casas más famosas del mundo ahora es famoso Willow ahora es famoso Willow va a cambiar su vida poleras con la imagen de Willow bueno salito se suma entonces a los dos perros que tenía Biden que uno de ellos de hecho tuvo que volver para ser entrenado porque mordía a los guardias pero bueno esperemos que Willow sea bien amistoso muy bien lindo gato también sí muy lindo ok Andrea Aguilar muchas gracias por toda esa información que estén muy bien buenas tardes buenas tardes buen fin de semana vamos a la pausa seguimos con más información acá en 24 Tardes ya volvemos ya volvemos con 24 Tardes de regreso 24 Tardes con tu bolsillo la información de economía junto a Jaime Quesada Jaime que tal buenas tardes hola Gustavo muy buenas tardes hemos hablado que los últimos años han sido complicados para el sector inmobiliario en nuestro país la verdad es que la pandemia le pegó bastante fuerte justamente a este rubro muchas personas dejaron de comprar las ventas también se frenaron mucho y al parecer durante el año 2021 la situación se está normalizando pese a que se terminó el año 2021 con una fuerte baja revisemos a continuación los números que entrega GFK que comenta que se vendieron atención casi 6 mil unidades solamente en el último trimestre del año 2021 ustedes dicen es un número bien importante estamos hablando de casas de departamentos es un número bien importante pero si realizamos la comparación de estos números es un 34% menos que el trimestre anterior es decir hubo un fuerte frenazo en la venta de viviendas durante el último trimestre del año pasado si es un aumento de un 0,9% respecto al mismo trimestre del año 2020 si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior hay un leve aumento y si consideramos lo que ocurrió durante todo el año 2021 la verdad es que la recuperación es bastante importante creció un 83% la venta de viviendas principalmente por una baja base de comparación sabemos que el año 2020 la situación estuvo prácticamente paralizada en nuestro país por eso no se vendieron propiedades y por eso este número es tan grande pero hablamos de un frenazo claramente en el último trimestre porque las condiciones para comprar una vivienda han empeorado y bastante lo vamos a revisar también a continuación tasa de los créditos tasa de interés tasa de interés condiciones de los bancos vamos a ver qué ocurrió con los departamentos esto también considerando el último trimestre del año pasado la comuna de Santiago continúa posicionada como el sector de nuestro país de nuestra capital donde más se venden departamentos un poquito más de mil unidades durante el último trimestre Niñoa le sigue 923 unidades y aparece atención la comuna de La Cisterna en el sector sur de Santiago que se está posicionando también como una comuna con un alto empuje inmobiliario atención con La Cisterna ¿qué pasó con las casas? bueno aquí es un poco más habitual lo que ocurre en Buin afuera de Santiago ¿verdad? donde hay más espacios en la periferia tanto norte sur de la región metropolitana exactamente aquí se hace situación en Buin colina y Puente Alto y lo que yo te comentaba y lo que tú también comentabas Gustavo que ocurre con las condiciones de los créditos la verdad es que han empeorado en el último tiempo en nuestro país se está haciendo más complicado más difícil poder acceder a un crédito hipotecario de hecho la tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios que mide el Banco Central ya está en torno al 4% sabemos que comercialmente esta tasa puede ser mucho mayor incluso llegar al 5% pero en promedio es un 4% y atención con este dato en noviembre del año 2019 esta tasa que hoy día está en un 4% era de un 1,9% era un mínimo histórico se ha prácticamente doblado en 3 años y que ocurrió con la tasa de interés también durante esta semana la tasa de interés de política monetaria la tasa de interés que rige en nuestro país el Banco Central también la elevó de forma muy importante al 5,5% estaba en 4% exactamente no estaba en el 4,75% exactamente 4,5% se suba a 5,5% fueron 150 puntos base de aumento el más importante de los últimos 20 años y eso claramente está pegándole a las familias chilenas porque se está haciendo más caro endeudarse se está haciendo también más difícil poder acceder a una propiedad por eso han subido también los precios de los arriendos la verdad es que es toda una cadena que va golpeando el bolsillo de las familias y dentro del último trimestre teniendo en cuenta esa tasa de interés del crédito hipotecario que aumentaba uno escuchaba también a los expertos que decían pero ¿sabes qué? si tienes la oportunidad la posibilidad de comprar ahora tienes que hacerlo porque después van a seguir subiendo exactamente siempre se ha recomendado que si usted tiene la oportunidad hoy día de comprar hágalo pese a que las condiciones no son tan favorables como hace un poco tiempo atrás ¿por qué? porque la previsión es que justamente durante los próximos meses la tasa de interés incluso pueda seguir subiendo revisemos precisamente qué va a ocurrir durante los próximos meses se puede generar un cambio de tendencia podrían mejorar algunas condiciones lo revisamos mientras todavía tengamos esta dificultad sobre todo con los créditos hipotecarios se ve difícil de que a mediano plazo exista un aumento en términos de venta y creemos que podría ser que incluso las ventas tiendan a disminuir si es que no hay un cambio en la política de los créditos hipotecarios dado principalmente por los bancos la economía está estable ya se promulgó el nuevo gabinete va a comenzar a estar en marzo hay buenas expectativas del mercado el dólar está bajando de precios y eso debiera ocurrir durante todo este año y lo que nosotros creemos es que durante ya el último trimestre de este año las tasas deberían tener una leve baja hay que esperar entonces a ver qué ocurre durante este año la verdad es que todo está por decirse aún buena noticia si Gustavo con ustedes también se las comparto se comunicó durante esta jornada que el precio de los pasaportes va a tener un descenso bien importante cerca de 20 mil pesos cerca de 20 mil pesos revisemos la gráfica porque precisamente el Ministerio de Justicia en conjunto con el Registro Civil informaron que se llegó a una negociación con el proveedor de los pasaportes y se logró disminuir desde los 89 mil 740 pesos a los 69 mil 740 es un 22% de descenso 20 mil pesos y atención porque también ya se había aumentado la vigencia del pasaporte recordemos que en un momento se acortó a 5 años hubo harta polémica porque era un precio alto duraba poco ahora bueno cuesta un poquito menos y también dura más va a durar 10 años la vigencia del pasaporte ¿cuándo se va a producir este precio? ¿cuándo? no va a alcanzar las personas que están empezando a vacacionar ahora en febrero a partir del 1 de marzo de este año el precio del pasaporte entonces baja a cerca de 70 mil pesos y atención porque recuerden ustedes que también se está licitando la empresa que va a confeccionar que va a producir los pasaportes en nuestro país y la perspectiva es que a partir del año 2023 ese precio de los 69 mil 740 siga bajando no sabemos todavía cuánto pero la perspectiva es esa de que el valor del pasaporte de este documento tan importante siga cayendo en nuestro país revisemos que dijo el ministro de justicia Hernán Larraix el 1 de marzo el pasaporte que hoy día tiene un costo de 89 mil 740 se rebaja a 69 mil 740 un 22% ¿por qué? porque el contrato que teníamos venció precisamente ahora y la nueva licitación empieza a regir a contar de enero del 23 bueno la perspectiva entonces es esa Gustavo que a partir del año 2023 tengamos un valor más bajo así que va a salir un poquito más barato viajar hacia el extranjero al menos en los países que requieren pasaporte ya claro algunos siguen considerando que es un precio alto pero la diferencia igual o sea 20 mil pesos menos pensando en una familia que quiera bajar buen punto exactamente ya pues nos vemos oye acá estamos con calculadora ¿cierto? si po aquí se ocupan harto los números me dejáis la calculadora yo te dejo la calculadora para lo que viene vale ya Jaime Quezada muchas gracias por la información un abrazo que estén muy bien chao deportes Jaime Quezada no deja la calculadora porque viene Sergio Pinto a propósito de lo ocurrido ayer en el zorro del desierto la derrota de la selección chilena tabla de posiciones que seguimos con la calculadora yo hasta la altura Sergio creo que para tener chances la última fecha un milagro matemático si como estas que tal Gustavo para mi Chile ayer quedó eliminado del mundial o no va a ir al mundial futbolísticamente los números dicen otra cosa porque bueno tiene que pasar un milagro de hecho hoy si gana Bolivia en el partido que juega hoy con Venezuela de visita Chile puede quedar octavo solamente por arriba de Paraguay y Venezuela que son los únicos equipos que le ha ganado Chile en esta clasificatoria y para clasificar un mundial hay que sumar y Chile no lo está haciendo lamentablemente y ayer por mala suerte de Martín Lazarte le tocaba tal vez una de las potencias más grandes que tiene el fútbol en la actualidad que llegaba con un invicto de 27 partidos por duelos oficiales el equipo de Scaloni que se dedicó a ayudar toda la previa e ingresó al campo de juego y listo en los primeros minutos apareció en el Fideo Di María para anotar el 1-0 el 11 el capitán recordemos que el Messi no viajó y Sebastián Vegas que no tuvo un buen cometido Gustavo lamentablemente él no es lateral lo colocaron de laterales juega más bien central por la izquierda en su equipo en el Monterrey ha jugado en México en esa posición pero ayer se le dio lento no pudo hacer nada contra el Fideo Di María que así anotaba el 1-0 para Argentina pero Chile responde con un golazo de Ben Britton Díaz que vence al Dibu Martínez un poco flojo decían los colegas argentinos pero la definición fue extraordinaria de Britton y ya suma y suma goles ya tiene cuatro anotaciones con la camiseta de la selección en estas eliminatorias y como decía el Chavo sin querer queriendo está tomando la aposta Gustavo de la generación durada tal vez nunca lo pensó nunca lo está ni siquiera pasa por su mente pero de a poco está pasando aquello junto a otros jugadores que tal vez no son tan jóvenes como Montesinos que tal vez también está pidiendo camiseta porque en el segundo tiempo cuando entró se notó no es que entró y anduvo corriendo estoy de acuerdo y Britton la figura sin haber jugado en la altitud pero se preparó para eso y lo demostró con las cámaras acá un error Gustavo de Bravo de la banca de Chile porque ya estaba pidiendo el cambio hace cinco minutos yo no sé por qué no se tiró al piso y uno dice pero está realmente lesionado bueno la consecuencia es que Claudio Bravo en pocos minutos más va a tomar un avión y se va a venir a Santiago va a ser desafectado de la selección no va a jugar en la altura de la paz con Bolivia el nominado Zacarías López el arquero de deportes La Serena Brian Cortés seguramente va a ser el arquero contra Bolivia 2 a 1 el gol de Lautaro Martínez que le iba a dar la victoria a Argentina que sigue sumando sigue firme en el segundo lugar de estas clasificatorias y Chile que intentó colocando todo lo que tenía en la banca Martín Lazarte acá nuevamente lo tuvo Britton Díaz y el Divo Martínez que tuvo dos tapadas notables esta y la de un remate de Pablo Díaz que jugó como lateral no es supuesto tampoco con lo que tenía Lazarte intentó conformar un once se equivocó tal vez sí pero bueno terminaba no más el partido victoria de Argentina en el Zorros del Desierto de Calama habrá servido el plan de ir a Calama bueno lo sabremos el partido el próximo día martes frente a Bolivia tenemos las declaraciones luego del partido de Lazarte y también de Gary Medel escuchen por lo menos convertimos un gol no es consuelo de nada simplemente es que los pusimos en problemas para nosotros es poco o nada porque en realidad necesitamos ganar o por lo menos sumar algo para tratar de lógicamente que el partido que deseamos hacer en Bolivia entrarnos los tres puntos sea bueno pero bueno lo que es es y ahora nos queda esto tratar de jugar contra Bolivia lo mejor que podamos y sacar ese resultado que necesitamos bueno no he tenido oportunidad de hablar todavía con Claudio ni con los médicos conociendo a Claudio las circunstancias que se dio evidentemente se debe tratar de una lesión de que le va a impedir competir el próximo partido pero bueno será momento para otro y hay mucha confianza en el que lo puede hacer y lo va a hacer muy bien un poco complicado con la situación pero aquí todavía no estamos muertos vamos a ir a pagar esos tres puntos que es lo más importante y ya sacar este partido de la cabeza nosotros vamos a seguir luchando peleando por nuestro objetivo que ir al mundial y eso no nos va a quitar nadie la esperanza la fe eso lo vamos a luchar hasta el último minuto como lo hemos hecho siempre claro habrá fe habrá esperanza Gustavo pero los números son rotundos contra Chile de hecho hay dos partidos hoy juegan equipo peruano con Colombia si uno los dos gana ya es prácticamente imposible uno el que gane le saca ya cuatro puntos de ventaja a Chile y además está el otro partido que se juega a las siete el de Colombia a Perú a las seis y el otro a las siete que si gana Bolivia de visita a Venezuela nos pasa también sí queda con 18 puntos y el próximo regalo de Bolivia es Chile en la altura de la paz y tal vez bueno esto va a desencadenar todo un proceso de decisiones de la directiva si es que sigue Pablo Milato o no cuando termine este proceso clasificatorio y si Chile no va al Mundial se acaba de inmediato el contrato de Martín Lazarte se va a tener que empezar a ingeniar traer otro técnico hay que pensar ya en el Mundial del 2026 los de la generación dorada ya prácticamente no salvo algún caso excepcional va a llegar con edad y con fútbol para jugar ese Mundial tal vez puede ser el momento de dar vuelta a la página esta generación ya jugando ¿cuánto ha gustado? 10, 12 años al más alto nivel ¿se le puede pedir algo más? difícil luego comienza una situación natural curva descendente en la carrera de los futbolistas algunos ya han aguantado harto como bien lo señalas tú pero claro después para la próxima clases migratoria en el caso por ejemplo de Arturo Vidal de Gary Veedel que van a tener ya hoy tienen con 34 33 años va a costar imagínate bravo así que bueno se vienen momentos complicados para la selección chilena pero no fue el único partido que se jugó el día de ayer se jugaron dos encuentros más aquí está un partidazo con polémica este fue el empate entre Ecuador que ya vamos a ver la tabla de posiciones que ya los deja casi en el mundial con Brasil de local aún no matemáticamente casi acabo está listo quedan tres partidos acá está el gol de Casemiro vamos a ver acá el centro y va a ser Casemiro el volante muy bueno del Real Madrid que abría la cuenta allá en Ecuador partido que terminó con expulsados con reclamos acá está en Karatequita el arquero Domínguez hizo recordar Arturo Vialo y Bilba el Roldán que no lo había visto no había cobrado nada juegue juegue dijo el VAR expulsado y mira acá se va a ver la imagen de cómo le queda el cuello a Mateo Escuña y entra el portero de Universidad que tuvo un buen cometido un par de etapas buenas acá otra jugada polémica el juez del partido sin dudar esto es penal lo llaman del VAR lo va a revisar aquí atrás aquí sí yo creo que era una más difícil para la gente en esa instancia era más cobrable que otra cosa sí acá está el gol de Ecuador que va a ser el último gol de este partido uno a uno Ecuador Brasil no es fácil sacarle puntos a Brasil acá otra de las jugadas polémicas Alison Becker lo expulsaron dos veces pero no se fue finalmente sino jugando gracias al VAR lo hizo todo acá al VAR nuevamente pie atrás para Rodan terminaba el partido con reclamos con escándalo lo cierto es que los dos ya están prácticamente clasificados al Mundial de Qatar y este fue un paso una gran victoria de Uruguay que nos dolió un empate estaba perfecto fue uno a cero de los uruguayos ya vamos a ver la tabla de posición los uruguayos llegaban en la previa de esta fecha con el mismo puntaje de Chile entonces se escapan con tres puntos y que pasa no caemos espera gola no se como entró esa pelota que el próximo rival de los uruguayos de local es Venezuela y le queda también con Perú de local o sea el calendario de Uruguay mientras vamos a ver el gol de Luis Suárez que importante tener goleadores también que extraordinario Luis Suárez la primera que agarra ni siquiera con el pie con el pie derecho que convierte la mayoría de los goles lo hace bueno y Paraguay que tenía unas clasificatorias para el olvido con los meguizos barros esqueletos que no rindieron y Uruguay así Uruguay estrenaba entre un lado también y luego la salía acá está la tabla Gustavo mira Brasil, Argentina y Ecuador prácticamente clasificados Uruguay ahí está la importancia de esos tres puntos si hubiese perdió seguía en la misma línea de Chile con 16 pero ganó hizo la tarea y ahora le toca con Venezuela que es el colista en Uruguay o sea podría sumar tres puntos más Colombia y Perú quinto y sexto juegan hoy partidazo Gustavo Huerta y Chile y lo hablamos delante Bolivia que juega con Venezuela si llega a ganar pasa Chile y lo deja en octavo lugar que mal se ve esto en cuanto a los números pero si llega a empatar Perú y Colombia todavía queda algo si preguntáis algún resultado ideal es que no se escape ninguno de los dos entonces quizás se empaten pensando en que Chile tenga que ganar la próxima fecha estoy capaz de ver un 0 a 0 aburrido los dos partidos o Venezuela que le gane a Bolivia pero bueno vamos mejor a muy buenas noticias para el deporte mejor vamos a hablar de buenas noticias porque vamos a revisar lo que fue el hockey césped femenino por primera vez en la historia las diablas vencieron a Estados Unidos esto fue por lanzamientos penales un proceso que ¿cuánto tiempo venimos hablando de Cachito de Gil? muchísimos años muchísimos años y que tiene acá su gran logro que es clasificar a esta cita mundialista yo les decía con primera vez Chile se impuso a Estados Unidos avanzaron a la definición de la copa panamericana con este resultado yo les decía clasificaron de manera inédita la copa del mundo de esta categoría las diablas igualaron uno a uno en el tiempo regular pero en los penales lograron quedarse con el triunfo para avanzar en la definición hubo ahí muchos festejos hay algunos videos que están dando que los publicó el INED y varias de las cuentas ligadas al deporte nacional con el orgullo que a todo el mundo nos tiene que dar porque estos son deportes que muchas veces trabajan en silencio y están obteniendo grandes logros ahí está el momento final y la emoción de todo el equipo notable las diablas como decías tú inédito por primera vez van a un mundial en este caso mundial adulto que se va a jugar en Bélgica en España y Países Bajos en España y Países Bajos se va a jugar este mundial me acordaba de Bélgica a propósito de alguna representante de esa selección que fue en Europa el caso de Manu Borros que juega en el ámbito internacional exactamente que le han dado una categoría a esta selección bajo el mando de Cachito Vigil el ex entrenador de la selección argentina a Proceso Argentina donde Chile va a jugar la final frente a Argentina difícil y bueno no todos son malas noticias para el deporte así que por eso había que había que tener esto y los varones si vamos al abierto de Australia porque no hay fanático del deporte que no haya estado atento a estos partidos primero Rafael Nadal que notable este deportista uno de los mejores de la historia que hace un año estaba en muletas volvió de a poco con problemas con dolores y acá lo tenemos clasificando a la final del abierto de Australia venciendo al séptimo sembrado a Mateo Berrettini acá vemos el final 6 a 3 6 a 2 3 a 6 y 6 a 3 ahí está la emoción luego lloraba llama la atención de N20 título de Aneslam igual se emociona para llegar a una final y acá está Dani Medvedev un partidazo frente al griego Estefano Chichipas que estuvo bien picante un reclamo de Medvedev por los gritos del papá de Estefano del griego esos gritos el papá ha molestado al propio Estefano Chichipas te acuerdas a Karim Karim le pasó una vez hace un par de años igual reclamó y ahí está el momento final victoria el final del ruso que si gana la final frente a Nadal va a ser el próximo número uno del mundo sobrepasando a Novak Djokovic y ya sabemos lo que pasó con Novak que no pudo jugar este abierto de Australia estaremos atentos también a la selección Eduardo Vargas me dicen salió a hacer seis chávenes médicos tengo la sensación que también se va de la nómina no va a estar pero durante la tarde vamos a estar confirmando eso muy bien Sergio Pinto muchas gracias por la promoción abrazo buen fin de semana pausa ponlos con más acá en 24 Tarde ya volvemos con 24 Tarde no lo digas en pantalla nuestra gráfica presentación cultura y espectáculo junto a Karola Gutiérrez en nuestro estudio Karola ¿cómo estás? muy bien gracias Gustavo tantas mañanas que no sabías buenos días buenas tardes muy bien buenos días buenas tardes oye vamos a hablar de música y nos vamos a poner un poco nostálgicos porque probablemente nosotros nos relacionamos el nombre con el catálogo de canciones que nos dejó el legado de Diego Verdaguer que hoy día su familia anunció que partió el cantante argentino nacionalizado mexicano murió a los 70 años tras complicaciones luego de contagiarse con el COVID-19 y permanecer hospitalizados hasta desde fines del año pasado en la ciudad de Los Ángeles ahí en los Estados Unidos y la familia anunció que es en ese mismo lugar donde será quemado sus restos nacido en Buenos Aires el 26 de abril del 51 comenzó su carrera como artista muy jovencito con los 17 años y logró mantener una trayectoria musical de más de 50 con una colección de éxitos radiales mira escucha revisando las canciones como que no le había puesto cara o no recordaba a Diego Verdaguer sin embargo cuando empiezo a revisar las canciones me doy cuenta de que tiene una cantidad tan reconocible de canciones que por supuesto son parte de este legado de éxitos del quien también fuera esposo marido de la cantante argentina Amanda Miguel con quien compartió una trayectoria artística al escribir en conjunto grandes éxitos como se fue la ladrona él me mintió y la hija de ambos que se llama Ana Victoria también es cantante ahí estamos viendo con Amanda Miguel ahora otro Luxi claro de la época el tiempo pasará un año no hace un siglo y yo volveré hogar difícil es vivir sin tu amor mira esta mi corazón es delicado tiene que estar muy bien cuidado trátalo bien y lo has robado cuídame quiérame besame mírame mi corazón es delicado porque una vez muy lastimado trátalo bien y lo has robado cuídame así así vamos a recordar a Diego Verdader que en el último tiempo estuvo radicado en México y se dedicó también a escribir un catálogo de canciones y colaboraciones con artistas mexicanos también de música regional mexicana en el último tiempo había estado también en Los Ángeles apoyando la carrera de su hija así lo vamos a despedir y lo vamos a recordar también con este catálogo de canciones que por alguna razón uno las tiene como en su memoria si totalmente ese coro de la canción está perfecto claro dejamos el legado musical de que vamos a dejar invitados porque esta noche en nuestra edición central vamos a conocer de propia boca de Ricky Martin lo que lo impulsó a hacer este vídeo y esta canción perfecto ya Juanes mira este vídeo de Juanes de la camisa negra te dicen no pero es que es muy antiguo cuál es lo novedoso es simplemente porque encuentro que es el más representativo de una buena época de Juanes para contarles que ahora el colombiano va a ser reconocido por los premios internacionales de la paz un evento virtual que se va a realizar el próximo 27 de febrero y que podrá seguirse por el canal de youtube de la organización bueno esta ceremonia destaca a los líderes mundiales esos son agentes de cambio y que hacen por supuesto filantropía un sello distintivo en la vida para que avance así la humanidad Juanes que ha ganado tantas veces el Grammy el Latin Grammy va a recibir este premio por su dedicación y empoderamiento a los jóvenes y a la paz un trabajo que realiza desde el 2006 con su fundación Mi Sangre y que tiene como objetivo claramente crear un espacio donde los muchachos puedan superar sus dificultades y por supuesto ser un activo de cambio en sus comunidades especialmente a los jóvenes colombianos ya atención ¿y esto? ya esto es un desfile de moda que tiene una particularidad porque mira ella es Carlota Casirayi que debutó como modelo en la pasarela de Chanel montando este caballo bueno la nieta de Grace Kelly sorprendió en este espectáculo sin precedentes por supuesto en la historia de la alta costura como es tradición siempre nos muestra colecciones con modelos en la pasarela con alguna que otra pirotecnia pero nunca una modelo sobre un caballo bueno esto sigue la tradición de la familia Grimaldi de las mujeres Grimaldi que se inició con su abuela Grace Kelly que siguió Carolina y ahora Carlota que son las embajadoras de esta casa de modas por eso la princesa se encargó de abrir este desfile de alta costura primavera verano 2022 sobre un caballo y lo que vimos en la pasarela aprovechando digamos que estamos viendo algo ella es muy aficionada hípica a los caballos sí a la equitación sí sí y en la presentación del desfile anterior de la colección de la misma casa de modas ella mostró sus dotes para el canto entonces en la apertura estuvo frente a un piano y cantó bueno la colección como les decía está inspirada en esos festivos años 20 y sigue teniendo y manteniendo los tumbles que vimos durante la colección pasada donde ella cantó bien que bueno ahí mezcló el deporte quitación y llegó a la pasarela ¿viste? me gusta ya cortito es esto muy cortito para que se hagan una idea de que Netflix acaba de estrenar este teaser trailer la versión del director mexicano Guillermo del Toro del clásico cuento Pinocho que ahora se va a realizar con esta técnica de stop motion y que incluye un elenco pero no te explico el elenco Ewan McGregor Cate Blanchett Christopher Walsh Tilda Swinston toma ahí no la película va a debutar en la plataforma en diciembre de este año ahí vamos a tener que esperar 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 y que haga más adelanto más adelanto para poder ver mejor cómo se va a ver Pinocho en stop motion este no vamos a tener que esperar tanto cuando hoy día nos enteramos que dos presentaciones que estaban agendadas para abrir los fuegos en el mes de febrero que son la de Iyapu y Denise Rosenthal que se programaron para abrir abrimos los fuegos para marzo porque el sábado 12 recibe el regreso de quien el argentino Pedro Aznar a los escenarios chilenos tras una ausencia de dos años para presentar un show que se llama Tierra del Mar con una selección de éxitos y de algunas canciones juntos por ejemplo a Víctor Heredia Elizabeth Morris Nano Stern Manuel García los ex big polares Camilo Salina Daniel O'Donoso Fernando Julio bueno si se animan punto ticket ahí están las entradas para ver a Pedro Aznar ahora en vivo porque durante la pandemia lo hemos visto ahí en el interior de su casa con todos virtuales también ¿no? sí lo hizo muy en Moisés claro lo hizo muy íntimo están en contacto con sus seguidores en Chile con su público en general con su público latinoamericano y él decía que tenía una razón porque había parado él pero si paraba él paraba un montón de gente que dependía de él entonces hizo estos conciertos en streaming ahora vamos a ver la posibilidad de verlo en vivo ahí en Movistar Arena el próximo 12 de marzo vamos a una efeméride con historia con historia bueno canción y video notable que recuerdo de niño ya 37 años han pasado desde que se grabó esta canción que se llama We Are The World de Michael Jackson y otros artistas fue el 28 de enero de 1985 que se reunieron más de 40 de las más grandes estrellas de la música para grabar esta icónica canción que buscaba un objetivo muy claro y solidario recaudar para combatir el hambre en África desde un comienzo se quiso que los artistas de color tuvieran un papel fotógrafo primero se sumó al productor Quincy Jones inmediatamente después Michael Jackson quien solicitó formar parte también de la canción según los medios locales cantar a todos estos artistas fue una gran hazaña porque muchos por supuesto que querían tener mayor participación no solo un pedacito del texto de la canción incluso decían que a la entrada del auditorio decía un cartel que decía por favor dejar los ciegos en la puerta fue una gran iniciativa una iniciativa que además después se fue replicando y muchos se juntaron para causas humanas muy bien Carola Gutiérrez con esta información con esta linda efeméride nos despedimos nos despedimos Gustavo que estar acá oye descansa bueno ya pues de esta manera despedimos esta edición de 24 Tarde un abrazo que tengan un excelente fin de semana chao hemos presentado 24 Tarde